ay dios ay dios ay dios mami cante ahora jugando las quise mucho jenny diga un elmo quiero que yo este vejando le iba a matar un saludo a la jenny pero como si no ha alcanzado a vivir el video nadie va a alcanzar a verlo al subir el video no le den paz a camaro dale camaro dale vamos que rico ay dios ay dios vamos camaro asi maneja bien asi voy a apretar yo aplauso vamos camaro a quien le quedo trabado la primera vez a quien le quedo trabado la primera vez a quien le quedo ahi fue porque rio ah ok ahi esta el gran hoyo vamos a buscar a chofios camaro esta es lo mas por venir para aca tranquilo camaro cuando hay gente tranquila cuando hay gente tranquila cuando hay gente tranquila cuando hay gente tranquila mira toda la gente sale a ver a camaro como maneja vuela quitarle punta este pasmado que hace finado a todos le quedan mierda vuela ahi viene vuela 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 el paredon vuela es que asi le dan palo vuela 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 camarón vuela vuela vas a despedirte a tu mamá y ache camarada si camarón mi cuerpo me cayo camarada camarón a donde tengo el cuerpo ay vamos camarada si esto es un espacio por ayer camarada asi marito camarada asi marito camarada asi marito camarada dale mire yo quizás no voy a sacar licencia para manejar asi usted vamos 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 ah no ahorita no pero si viene carro espere se vamos y despues lo agarra con todo no no le hagas caso camarón usted es igualito de la pelicula del otro rapido y curioso vamos rapido y curioso es barbaro camarón es camarón es camarón y fíjese que parece por los ñeques y todo mas asi como maneja y se brincan los carros es la si le dan paja si la dan paja y camarón la agarra vamos mire esos ñeques ve camarón igual que esa de la pelicula cuando nos pasemos donde el vecino queda vamos mire yo como se llama el hombre las peliculas el de la roca algo asi le dicen hay que hacer una receta toda la cama huela huela Llegamos con vida camarada, gracias a Dios Este hombre es un desgraciado Nosotros paramos en medio, el niño dijo un señor que estaba en el coche Esta es un niño Huela Estos no fueron a la bajada de los calderones Estos no fueron a la bajada de los calderones Estamos en los otros, los que no nos llevaron Allá iban a quedar en una curva de las que agarró Como las agarró Esta de aquí Todo viene temblando No, no la llevo temblando A ver que la Nayeli dandole Dele más camarada Dele más camarada Es que esta aprobada Definitivamente no va a tener licencia nunca usted Pues no, pero Agarró los carros así Ella si maneja siempre camarada No Vuela sirena Me apartemos Si hubiera sirena Sirena Dale camarada Vamos Venga 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 Muchas gracias Diana agarrando las palancas Esta mire Ay Ay Mira la posición que estaba Ahí ve Mira Diana Diana Ahí está Ahí está Ahí están los pedazos Ahí están los pedazos de carro No lo quiero hacer No Cree que no Camarón Camarón Hola Camarón 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 Con miedo Vaya sirena Súbese 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 Los niños Yo quiero ir otra vez Yo quiero ir Yo voy a subir Pero quien lleva la cámara Yo 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 la llevo ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Diana Pásate para acá Vaya Camaro Vaya Camaro Vaya Camaro Vaya Camaro Vaya Camaro Vamos Vaya Camaro Yo voy a ir en medio Se te va por aquí Así Y ahora Ah pues mejor así Vaya Hacer vayichu para ir grabando aquí No No Vamos Vamos Y ese no es suya Padre santo Dios amore Vamos Vamos Te la y vamos Ponga el cinturón No llámalo Vamos Camaro Vamos Camaro Vamos Camaro Dele pues Pero lleve ahí arriba Y va pues sí Y denle con todo Oiga Vamos 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 No yo creo que ya llevo allá Bella Ya hay como al niño Que la mentira Se va a querer tirarse Vamos Te la llegaste Ya estoy metido Lo he metido Vamos Camaro Si me mato se te va la cocinera Y no vas a comer Ya te fuiste el cinturón Si ya Ya te fuiste el cinturón Ya te fuiste el cinturón Ya te fuiste el cinturón Vamos No le den paja a Camaro No no Vamos Camaro Vamos Como le dice la película Rápido y Curioso Ahí como iba Iba tranquilo El de la roca Lo aceleré Estaba toda la piedra Pum De un solo se deslizó Así como iba ahorita Ajá tranquilo Iba y nomás cuando le metíse Vamos 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 No iba un poquito más acelerado No juega con la vida No juega con la vida Nomás con los carros ¿Cómo puedes Camaro? Cierren ya ¿Cuándo tienes? ¿Cuándo tienes? Dos cuarenta y cinco Dos cuarenta y cinco Bueno cuando vaya por dos cuarenta y ocho Le apriete el botón rojo Pero ahorita dos cuarenta y ocho ¿Cuál? Dos cuarenta y ocho Ese No lo apriete No lo apriete No lo apriete Cuando vaya por dos cuarenta y ocho Le apriete una vez Ni me voy a acordar Cuando veamos aquí No me voy a acordar hijo No creo que no me acuerdo Esperate Volando Va a salir en el volado Vamos por el Camaro Ya Ya está acabando Si acabando ¿Ya está acabando? No, yo quiero ir Yo quiero Camaro Vaya aquí Afuera Las piernas del Camaro Vamos Camaro Vamos Camaro Vamos Camaro Usted parece el muchacho en la roca Ya no lo hagan Ya no van a comer Ya no van a comer Ay dios mío Ya perecimos Es verdad Ya no van a comer Ya no me estoy seguro Si el carro esta arroba quedando vueltas ¿Cómo nos van a sacar con seguro? me siento peor que el cuerpo ahorita no oh my god sirena si la rueda le da miedo hija así es de recuerdo por favor mi bebé asegúrense que este mi padre santo ay sirena ay sirena vamos a tomar lo que parece ay llévele que va mi papi llévele dígale ay alzame camaro no se abre esta puerta no eso es porque le iban a poner el cristal la vuelta esa es peligrosa ay dios a ver la cosa es peligrosa allá hay gente también si ven despacito vamos allá por el mango bien allá a la vía es mejor camaro porque así se siente como el de la roca no ha arreglado nada todavía no hija así nos vamos a quedar entonces sin arreglar ay no ay 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 aquí nos quedamos igualito el de la roca camaro igualito el de la roca vamos 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 no sabes vamos 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 vamos